¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de CPTV Noticias. Hasta las 20 horas estaremos acompañándolos, informándolos de lo que ha ocurrido en las últimas horas a nivel regional, provincial y por qué no también nacional. Y bueno, sin lugar a dudas, el tema del día en todo el país, en el interior, es esta marcha que se realizó específicamente. Vamos a ver imágenes de lo que sucedía en Córdoba capital. Bueno, vemos esta imagen aérea que realizaron desde el dron. Bueno, y bueno, ya vamos a empezar a seguir viendo más imágenes que hacíamos hoy al mediodía, que fue a la hora que se realizó esta marcha. Concentración, manifestación también en defensa de la educación pública que marcharon desde la ciudad universitaria, específicamente desde el monumento a la reforma, muy próximo a lo que es el pabellón argentina. Desde allí, era la concentración a las 11 de la mañana, y comenzaron a marchar, ahí estamos viendo el momento exacto en que comenzaba esta marcha, de aproximadamente un kilómetro y medio, 1700 metros aproximadamente, es lo que duró esta marcha, que fue muy lenta por la cantidad de gente que había, ahí está, marcha en defensa de la universidad pública, de las universidades públicas, ¿no? Bien, ahí está, entonces, lo que estamos viendo, repito, son imágenes que hicimos hoy al mediodía, cuando comenzaba esta marcha, y que fue lenta por la cantidad de gente. ¿Hasta dónde se marchó? Hasta Patio Olmos, ¿eh? Hasta ese sector es donde se realizó la marcha en Córdoba Capital, y que tenía mucha presencia del interior de la provincia de Córdoba. Mucha gente de Carlos Paz, hasta de otros sectores de Punilla, y el del resto de los departamentos, también se llegaron, y bueno, y al respecto también se manifestaron en sus redes sociales, como es el mismo gobernador Martín Yarchora, que en la red social X expresó la universidad pública de enseñanza libre, gratuita y laica, se convirtió a través de la historia en una verdadera facilitadora del movimiento social ascendente, que le dio a la Argentina su clase media, y la consolidó como una referencia educativa regional. También se refirió, en defensa, a la universidad pública, el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, quien expresó, la educación pública gratuita y de calidad, que me formó como médico, poniendo la profesión al servicio de la gente, es garantía de movilización social en Argentina, pero también la única posibilidad de formación de miles de compatriotas que anhelan crecer y ser profesionales, entre otras palabras, esto expresaba, repito, el intendente de Córdoba. ¿Quiénes participaron? Bueno, fue multitudinaria, todos los sectores, todas las edades, estudiantes, egresados, profesionales, personal que trabaja en las escuelas, en las universidades públicas, docentes, por supuesto, también estaba el gremio docente, ex-docentes también, trabajando, ¿no? Pero la principal consigna era no exhibir consignas partidarias, sino solamente banderas argentinas y libros. Eso vimos mucho, ¿eh? Que la gente iba con un libro en la mano, los chicos que salían de la facultad también tenían el material con el que están estudiando, con libros en la mano. Bueno, ¿cuál era el reclamo? Por supuesto, se centraba en el poco presupuesto que están recibiendo las universidades públicas, los bajos presupuestos que están recibiendo. Es más, desde la vicerectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marchisio, expresó que el presupuesto que están ejecutando es el que tenían en septiembre del 2022. Es el mismo monto. Y en el medio hubo una inflación enorme. Hemos tenido promesas del ministro de Economía del Gobierno anterior y esto no sucedió. Repito, esto lo decía Mariela Marchisio, quien es la vicerectora, quien encabezó la marcha, ya que el rector de la Universidad Nacional de Córdoba estaba repitiendo, haciendo lo mismo en Cava, ¿no? Perdón, en Capital Federal. Allí estaban. Bueno, a su vez decíamos que había estudiantes, docentes de todo el interior de la provincia de Córdoba, pero quienes también la replicaron por la lejanía en sus ciudades, es en Río Cuarto, que fue a las 11 y media de la mañana, en Villa María, a las 7 de la tarde, en San Francisco, a las 5 de la tarde, y en Río Tercero, a las 18.30 horas, también reclamaron en esas localidades. Ahí está, entonces, diversas imágenes que hacíamos hoy, junto con Luis Tórtolo. Y si vemos, quiero nombrar en la foto, de quién es esa foto, tomada por el dron, ahí lo vemos, nosotros lo dejamos, Vuflyers, ellos hicieron esta imagen de dron, que la verdad que es impactante, ¿no? Miren, todo eso es la vela Salfier, impactante. Muy bien, bueno, ahí está, vamos. Bueno, y en Buenos Aires todavía seguía la concentración, porque comenzaron mucho más tarde allí, ¿no? Bueno, fue un tema también, el horario que eligió Córdoba, porque veíamos que las otras provincias comenzaron a concentrarse cerca de las 16, 17 horas, Córdoba ya estaba todo desconcentrado, ¿no? Ya estaba totalmente descongestionado lo que era la concentración. Bueno, bueno, también hubo ahí distintas cuestiones, algunos que no estuvieron de acuerdo con la decisión del rector de Córdoba de hacerlo tan temprano, porque siempre cuando las marchas, mientras más temprano son, menos convocatorios tienen, pero bueno, aún así, se habla de cerca de 100.000 personas que marcharon en Córdoba en defensa de la educación pública. Hablamos ahora de la ley Sonia Torres, quien falleció, recordemos, el año pasado, la abuela de Plaza de Mayo que teníamos aquí en Córdoba, quien hizo su lucha hasta el final, quien falleció sin saber qué había pasado con su nieto, que recordemos que su hija fue secuestrada, ¿no? En el marco de la dictadura militar, cuando estaba apenas embarazada, por eso hasta el fin de sus días, Sonia Torres buscó a su nieto y no logró saber que era de su paradero. Bueno, en este contexto, en la Semana de la Memoria, el legislador Matías Chamorro realizó una ley Sonia Torres por la memoria, la verdad y la justicia y Carlos Paz busca adherirse a esta ley. La ley provincial Sonia Torres y Carlos Paz Unidos presentó la semana pasada un proyecto de adhesión mediante ordenanza de adhesión municipal a este proyecto de ley, que viene a trabajar todo lo que es la capacitación en derechos humanos a todos los agentes del Estado. Este proyecto va a ser debatido en comisión el miércoles que viene y seguramente próximamente sacaremos el despacho y tengo fe de que lograremos la adhesión, el voto de todos los bloques para esto tan importante, más aún en los tiempos que estamos viviendo, donde la realidad nos interpela a que tenemos que hablar diariamente sobre derechos humanos. Es una ley que implica la capacitación obligatoria a todos los agentes y servidores públicos de los tres poderes del Estado provincial cuando debatimos esta ley se estableció la posibilidad de que los municipios y comunes de nuestra provincia se puedan adherir y realmente nos parece muy importante que en este caso una ciudad tan relevante como es Carlos Paz para Puniz y para nuestra provincia pueda adherir a esta ley porque sabemos que son los agentes municipales quienes están más cerca de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra provincia, son los que llevan adelante servicios públicos sumamente esenciales. Entonces el conocimiento acabado de lo que es el paradigma de los derechos humanos nos parece súper importante para que puedan llevar adelante su tarea de la mejor manera. Y tenemos que hablar de salud ahora porque las recetas van a ser válidas solamente las electrónicas y de esto hablamos hoy al mediodía con Germán Danieli, quien es el presidente del Colegio de Farmacéuticos después de la provincia de Corban. Ordenar un poco lo que nos ha dejado la pandemia, que es la receta electrónica. En época de pandemia todos los financiadores, o sea, todo lo que son obras sociales, prepagas, salieron a diseñar la receta electrónica para darle contención a sus pacientes. Hoy entonces tenemos varias recetas electrónicas que conviven y lo que entiendo pretende el gobierno hacer un registro único nacional de recetas electrónicas con una requisitoria mínima que va a tener que cumplir esa receta y justamente apoyándose en las jurisdicciones locales, o sea, en los ministerios de salud locales, también aportar todo lo que es a través de los colegios profesionales la garantía de que la prescripción está hecha por un profesional matriculado, ¿no? Claro. Entonces creo que esto, primero, para llevar tranquilidad a la gente, lo que la gente ya está usando en la mayoría de los casos, los pacientes. Claro. Porque APRO la usa, PAMI la usa, las prepagas la usan, lo que se está tratando de hacer es homologar todas esas recetas que ya están. Escuché por ahí que decía, uy, ¿qué va a hacer la gente mayor ahora? Esto no, no, el paciente no tiene nada que ver con esto, el paciente solamente, el médico es el que va a tener que adaptar o aquellas obras sociales que todavía no tengan, van a tener que cumplimentar con esto, pero al paciente no le va a cambiar en nada la posibilidad de, o no le va a complicar en nada la posibilidad de acceder a los tratamientos. Muy bien, y de esta manera vamos a buscar la primera pausa en información y ya venimos con más. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el modem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024 los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Al herirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¡Prepárate para la vuelta a clases con Genesio! Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Comprá online en genesiohagar.com.ar con la entrega más rápida. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. seguimos con más información y hablamos ahora de la situación de la colectora Villa Carlos Paz Malagueño, la colectora a la autopista Carlos Paz Córdoba porque hubo varios accidentes y la mayoría lamentablemente con víctimas fatales. Bueno, en este sentido el municipio realiza un reclamo a la provincia por el estado de esta colectora. que esta ruta nacional 38 está concesionada por Vialidad de la provincia y a su vez el mantenimiento corresponde a Camino de la Sierra y también indicar que el exponente crecimiento poblacional que ha tenido nuestra ciudad vecina malagueña a través de su barrio tanto Yoxina como San Nicolás y también Tierra Alta ha generado un flujo de gente muy importante en los últimos años y esta ruta con una evidente falta de inversión tanto en materia de seguridad en colectoras en señalización y también en bacheo hace que sea una colectora evidentemente peligrosa y hemos tenido consecuencias fatales desde el último tiempo pero del 2016 a la fecha ya son 5 las fatalidades que tenemos que lamentar en nuestra ciudad y lo cotidiano de los accidentes que tenemos todos los días en esa colectora. Hace 2 o 3 días ya Camino de la Sierra empezó con un bacheo que es prácticamente un maquillaje de la colectora pero esperamos obras de infraestructura y de seguridad mucho más importantes como si tiene la ciudad ya cuando uno ya llega a la zona de Kiong donde ya tiene iluminación tiene una rotonda y tiene muchas medidas de seguridad por eso los accidentes que se provocan son en el trayecto de la colectora que le decíamos con una evidente falta de inversión por parte de la provincia. Las obras de infraestructura son herramientas que previenen este tipo de accidentes a veces tienen que ver con imprudencia de los conductores pero particularmente en esta colectora es evidente la falta de inversión por parte de la provincia por el gobierno de la provincia. Y hablamos de deporte ahora porque los acompañamos desde el comienzo y ellos mismos siempre nos están comentando informando de las novedades estamos hablando de Newcom el grupo Los Cucú de Villa Carlos Paz porque es un deporte que sigue en crecimiento para aquellos adultos es un volei adaptado justamente bueno y este fin de semana se realizó un encuentro internacional y los Newcom los Cucú tuvieron muy buenos resultados Por suerte nos fue muy muy bien un torneo tan grande tan lindo como que fue este fin de semana y nosotros tuvimos la suerte de salir campeones en el mixto y tercero con el femenino así que estamos mirá te imaginarás más que contentos por lo que por lo que fue este fin de semana esta jornada la verdad para nosotros espectacular fue un torneo el primer torneo internacional del lago que se llama que lo organiza una empresa BSD y bueno fue un torneo sumamente importante de hecho éramos el único equipo de Córdoba el resto era de diferentes partes del país desde corrientes hasta treleu había gente de todos lados así que fue un torneo muy 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 lindo la verdad muy interesante bueno ¿qué implica deportivamente y para el equipo esto para ustedes? bueno para nosotros es un apoyo muy muy grande es un impulso importante porque te motiva mucho a seguir entrenando a seguir jugando a seguir participando nosotros más allá de que estamos jugando todos los fines de semana en la liga que se llama la liga Gran Córdoba imagina un torneo de este nivel de esta importancia y tener sobre todo la posibilidad de buenos resultados motiva te da ganas de seguir entrenando sirve de apoyo bueno y siempre con la intención de dar un saltito máximo bueno ahora tenemos un equipo que puede jugar en los nacionales tenemos un equipo que puede aspirar a más bueno vamos a tratar este año de hacer eso la competencia fue sumamente pareja con los equipos que nos enfrentamos fueron muy parejitos de tantos largos y bueno tuve una buena jornada el día viernes no tanto el sábado en cuanto al rendimiento y a los resultados y bueno lo coronamos el día domingo con el título para los cucú continuamos con la liga la Gran Córdoba hay fecha ahora en mayo 5, 12 y 19 y después bueno veremos si podemos participar de algún torneo nacional como no sé si internacional pero nacional para bueno para ampliar un poquito nuestras expectativas felicitaciones entonces a todo el equipo Newcom Los Cucú que siguen sumando campeonatos triunfos ¿no? un beso muy grande vamos a hablar ahora de la Defensoría del Pueblo porque desde hace un tiempo están visitando barrios de nuestra ciudad con el objetivo de que todos los vecinos sepan los reclamos que pueden ir a hacer a esta oficina las soluciones que les pueden brindar Los sábados a partir de las 10 y 30 horas estamos en diferentes barrios de la ciudad en esta oportunidad fue en la Plaza Belgrano en Barrio General Belgrano ¿Cómo se fue? ¿Cuál es el objetivo de esta visita? Y nosotros más que nada queremos brindar las herramientas que tiene la institución que la gente sepa las diferentes áreas que comprende la Defensoría ya sea el área de mediación Defensa al Consumidor Asesoría Letrada o las audiencias con el Defensor del Pueblo La verdad que es satisfactoria porque la gente se acerca a veces nos quedamos en la plaza después salimos a caminar un poquito por los barrios y bueno nos van consultando diferentes reclamos les vamos explicando y a veces tomamos los reclamos ahí y luego lo trabajamos acá durante durante la semana porque a veces no saben los alcances que tiene la institución porque muchas veces es por temas de la provincia ya sea de rentas o distintos organismos le brindamos ese asesoramiento integral a los vecinos va el Defensor del Pueblo Víctor Cumbulvino Jorge Álvarez y el equipo de la Defensoría Muy bien de esta manera vamos en busca a la segunda pausa se me salte chicos les pido perdón segunda pausa y ya venimos con los minutos finales ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024 los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal le das comienzo a la adhesión Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital Adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente Unidos hacemos una ciudad sostenible Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz Prepárate para la vuelta a clases con Genesio Muebles de estudio computación tecnología y mucho más para arrancar bien conectado Comprá online en genesiohagar.com.ar con la entrega más rápida En la vía pública convivimos todos peatones y conductores como peatones los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas si la senda no está pintada imaginarla los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto si viajan en vehículo los menores de 10 años deben ir sentados atrás protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión es un mensaje de concientizar para prevenir Debido al fuerte aumento dispuesto por el gobierno nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios el gobernador Martín Yallora junto a las autoridades de EPEC del Banco de Córdoba FASE y FESESCOR decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba tanto de EPEC como de las cooperativas podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa a través de EPEC los comercios y pequeñas industrias usuarios de hasta 40 kilowatts contratados podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses a su vez los usuarios industriales incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses en los momentos de crisis acompañamos a las familias cordobesas Empresa Provincial de Energía de Córdoba Bancor Gobierno de la Provincia de Córdoba Seguimos Haciendo Muy bien y hablamos de información a nivel local porque se realizó el lanzamiento de distintas actividades que realiza la Asociación Projoven en conjunto con la municipalidad recordemos que en los últimos años se están trabajando paralelamente con distintas actividades de concientización de promoción para la juventud al respecto habla el Intendente Esteban Avilés Sí, bueno la verdad que para nosotros trabajar y profundizar en un esquema de prevención es lo que siempre no hemos puesto como desafío yo recuerdo en el año 2011 hablar desde el Estado Municipal de droga de consumo como realmente era como un tabú y nosotros hicimos un cambio paradigmático creamos me acuerdo en el año 2011 el área de políticas de prevención le sumamos también esa área una herramienta que fue el super arte para trabajar con los colegios secundarios públicos sumamos también una fuerte estrategia en red con todas las instituciones intermedias después del 2016 ya trabajamos un plan integral específicamente en lo que son adicciones conflictivas y problemáticas y hoy estamos trabajando un esquema nuevo que es innovador que tiene que ver con abordar desde la familia la problemática que tiene que ver con un nuevo convenio con Pro Joven que yo obviamente destacar el trabajo permanente de Roberto Cabrera que para nosotros ha sido una herramienta muy importante del Estado para trabajar con esta asociación y tener en este caso con este nuevo convenio mucha más presencia territorial no solamente que vamos a estar con esta contención de la fábrica joven sino que también vamos a estar de la casa de la mujer vamos a estar también trabajando desde los centros vecinales de la ciudad como estamos haciendo en este esquema profundizando para ser más accesibles más territoriales bueno un Estado municipal que ante los problemas que tenemos de contextos económicos estamos más cerca de la familia de Carlos Paz y bueno como dije recién desde ya a través de las redes de comunicación de la municipalidad van a poder saber dónde está el equipo de trabajo y también vamos a difundir lo más importante que es capacitarnos ante este conflicto de esta problemática vamos a hacer talleres en toda la ciudad a partir de la semana que viene bueno seguir trabajando en conjunto con las sociedades y las instituciones intermedias de la ciudad teniendo siempre en foco la familia de Carlos Paz que para nosotros es lo más importante ¿no? Muy bien vamos ahora sí con el tiempo ¿eh? Es que raro hoy no llovió nada chicos ¿vieron que estaba pronosticado lluvia? 70% fue una garúa nada más a la mañana menos mal porque esto permitió que por ejemplo en Córdoba Capital se pudiera realizar y desarrollar con normalidad esta marcha en defensa de la educación pública pero bueno no llovió y mañana tampoco llovería mínima 12 máxima 17 grados en Carlos Paz Viale Tomasé Villa Parque Siquima y Santa María de Punilla San Antonio Redondo máxima 16 la cumbre Los Cocos mínima 9 máxima 13 grados Capilla del Monte mínima 11 máxima 15 Malayene mínima 12 máxima 17 Córdoba Capital mínima 13 máxima 18 grados me estaba acordando de algo justamente el extendido pronóstico extendido el jueves mínima 14 máxima 23 sube la temperatura pasa que llegó Jorge Elena y ya desconcentra vieron ahora ya empieza ya empieza mínima 13 máxima 24 para el viernes y el sábado ahí sí alguna que otra probabilidad de lluvia un poquito baja mínima 9 máxima 18 grados fresquito el fin de semana bien no se va a perder Jorge Elena muy bien nosotros nos despedimos nos reencontramos mañana con toda la información recuerden la tercera edición de CPTV Noticias a las 00 horas de la mano de Beto Pereira y ahora como les decía Jorge Elena con Noticias y Más y también hoy a las 22.30 horas toda la actualidad política con el programa de Forum conducido por Santiago Berioli y Andrés Ferreira nos reencontramos mañana que anden muy bien que la Qué